Lo cierto es que vamos a tener un fin de semana... ...absolutamente irreprochable... ...desde el punto de vista meteorológico... ...por lo menos para lo que le guste, a quien le guste... ...y lo que habitualmente se denomina buen tiempo... ...es decir, vamos a tener una temperatura agradable... ...no va a hacer calor, no va a hacer frío... ...vamos a estar en torno a los 30 grados de máxima... ...en torno a los 15 grados de mínima... ...como decimos, una temperatura muy agradable... ...y no se esperan precipitaciones ni de cerca... ...no va a haber viento fuerte... ...con lo cual, como decimos... ...si tienen planes y no se les cuadran... ...no le pueden echar la culpa al tiempo... ...le pueden echar la culpa a la noche, al buggy... ...como decía el otro, pero al tiempo no tenemos que... ...lo va a hacer realmente un fin de semana... ...de tiempo espléndido... ...no así en otras partes de Europa... ...porque como ven ustedes, en Italia... ...todavía siguen con esa borrasca... ...los restos de xenofonte que están por ahí rondando... ...lo más destacable, como ven, en la península ibérica... ...son esas nubes de tipo medio-alto... ...esas nubes de brumas matinales... ...que van desapareciendo a lo largo del día... ...conforme avance el día, pues aparecen... ...algunas nubes de evolución... ...pero muy poquitas para nada... ...nubes tormentosas que hemos tenido en otras ocasiones... ...la situación está dominada... ...bueno, aparte por esa borrasca... ...que como decimos está ahí en el Mediterráneo... ...por ese gran anticiclón... ...el anticiclón de las Azoras... ...mientras esté ahí, no va a permitir... ...que las grandes borrascas... ...bueno, Leslie está por ahí, el huracán... ...van por nuestra latitud... ...de hecho, esta va a acabar desapareciendo... ...y la que sí que va a ir afectando es esta borrasca... ...que aparece... ...entre las Islas Británicas... ...y Francia, la zona del Canal de la Mancha... ...que sí va a tener un frente asociado... ...que va a barrer durante el fin de semana... ...el norte de la península ibérica... ...y a partir de la próxima semana... ...ya sí haría notar sus efectos... ...en el resto de la península ibérica... ...en forma de bajada de temperaturas... ...a partir del lunes vamos a notar... ...una bajada progresiva de temperaturas... ...tampoco va a ser una bajada drástica... ...ni mucho menos, pero... ...vamos a ir bajando esos 2-3 grados... ...que nos van a poner... ...más cerca de los 25 que de los 30 que estamos ahora... ...en cuanto a posibilidades de precipitación... ...pues como ven en nuestra zona... ...ni cerca durante el fin de semana... ...sí se esperan lluvias y tormentas... ...tanto en el norte como en el nordeste... ...de la península ibérica... ...en cuanto a temperaturas... ...seguimos prácticamente igual... ...como ven en la mayor parte de la provincia de Córdoba... ...por debajo de los 30 grados solo... ...en algunas zonas del Valle del Guadalquivir... ...por encima de esa temperatura... ...y así va a seguir durante el fin de semana... ...el tiempo que nos espera para el fin de semana... ...cielo poco nuboso despejado... ...algunas nubes de tipo medio o alto... ...en un intervalo... ...y nubes de evolución... ...en la zona de las sierras... ...la temperatura como decimos sin cambios... ...o quizá en muy ligero ascenso... ...los vientos... ...variables... ...aunque se irán fijando por la tarde... ...y arreciando... ...en la componente oeste... ...como decimos el fin de semana... ...pues magnífico... ...magnífico para cualquier plan... ...que tengan... ...siempre que no incluyera... ...ir pisando un charco... ...por supuesto... ...por ahí parte nada más... ...si les apetece y no tienen nada mejor que hacer... ...nos vemos el próximo lunes... ...a la misma hora... ...hasta ese momento... ...cuídense... ...sean felices... ...y no me sané fieles... ...y no me sané fieles... ...no me sané fieles... ...y no me sané fieles... Gracias.